Música Si uno enamorado pudiera hacer lo mismo que hacer chupaflor con las flores Que todistas se dejan chupar de él sin menester de que tengan amores Que todistas se dejan chupar de él sin menester de que tengan amores Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él En cambio uno padece a una mujer, hay que tener esos amores con ella En cambio uno padece a una mujer, hay que tener esos amores con ella Música Música El chupaflor nada más se hace llegar y se adueña de las flores más bonitas Música Él no necesita de enamorar, él nada más se hace una sola visita Él no necesita de enamorar, él nada más se hace una sola visita Música Ese pájaro llega y se adueña de la flor que más le gusta a él En cambio uno padece a una mujer, hay que tener esos amores con ella En cambio uno padece a una mujer, hay que tener esos amores con ella Música 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 Música